Otro que también le dio consejo fue Vlado Mirosevic, cuando dijo, yo espero que le hable a la clase media. Y este gobierno difícilmente le puede hablar a la clase media. ¿Por qué? Porque la clase media tiene un espíritu que no se puede comprar con bonos. La clase media no está esperando bonos, no está esperando la solución que siempre le ofrece los Boric y los Bachelet de la vida. Sino que lo que esperan es crecimiento económico, dinamismo en la economía. ¿Por qué? Porque no hay ninguna política pública que sea capaz de compararse a un punto de crecimiento del PIB. No hay ninguna. Es decir, el bienestar social que genera el crecimiento económico no tiene ninguna comparación con lo que nos puede ofrecer el demagogo de turno. Gracias. 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 Gracias.